¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Os dejo con una partidita bastante guay, de nuevo jugando sordo Y darle las gracias a F. Dindas por esta donación que me hizo en el vídeo de ayer Muchísimas gracias, de verdad que estas donaciones las voy a usar íntegramente para un sonotón Porque no hay gona Saludos Mewel, espero que te mejores Saludos de Fabián de Costa Rica ¿No te soy de Costa Rica? Se nota, ¿no? Por el nombre Muchas gracias tío Fabián por esta pedazo de donación Y nada, os dejo a continuación con el gameplay Que bueno, obviamente no es el mejor que hago porque estoy sordo Pero está bastante bien para estar sordo yo creo Muy bien No se puede ver que pueden conectar Vamos a ver si podemos hacer el salto del murciélago Murciélago ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No han hecho Rapper, ¿no? A ver puedo tirar a Valky. Hacer run outs también que a lo mejor... Eso no va a químil. Eso no va a químil. ¡Ugh! Han roto la cámara. Son raros ahí. ¡Hostia puta, tío! Esto se mueve más que la compresa Max. ¡Hay cola! Va a curarse, ¿eh? Esa es la de fuera, la verdad también está afuera. Madre mía, las estaciones Kona más rentables de la historia. ¡Vamos! 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 Un cargador con una cámara. Me parece que vienen por todo el día. ¡Vamos! 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 ¡Ey! Me he hecho muerto. ¿Segues hasta ahí? ¿Estás solo? ¡Vamos! 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 Estar a ver. ¡Parlay Balbo! ¡Segues hasta ahí! ¡Heyekemema! ¡Vamos! ¡Dude! Vale, buena. Entraba el otro detrás. Si pudiese escaparme para arriba sería magnífico. No sé por qué no llevo mirilla. No hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada, yo girándole esta cámara para saber cuando cruza. No hay nada, no hay nada. 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 Vienen por todos los lagos. Por todos los lagos. Esto va a hacer rato, ¿no? Si entra... Es una cagada, hostias, tío. ¿Estás aquí? ¿Por arriba se abre? Estoy en un dron, pero... Joder, vaya macho. Identificación de planeta, ¿dónde? ¿Sigo de baja? No, he perdido el alta, porque... Puedo ponerme el móvil en altavoz y dejármelo aquí a un lado. No sé que llega a la escopeta, pero... Muy bien. Esto era aquí... ¿Y a qué? ¿No? No, voy a ir más arriba. A ver, ¿cómo era esto? Ah, no, era aquí... Alineabas... ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Pero para quién es? No me acuerdo ya, hace mucho que no lo hago, ¿eh? No sé qué ha pasado. 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 Ya venía yo a por ella. Misión完了. Es la skin de las escopetas de Ricky Murphy. La de... La de... Sledge de Ricky Murphy. Palitos, esta vez se va a ir cagado. La de... La de...